Nero, veo los años, o no, que debo usar todos. Escúchame, sobre este aniversario, de paz indígena, de paz indígena, de paz indígena, no lo puedo hacer. Te tengo, te asentiamo, te asentiamo con nosotros. Yo te tengo, te asentiamo, te asentiamo con nosotros. Baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!